Esta es la historia de un conductor de autobús que nunca abrió la puerta a los que llegaron tarde. Este chofer no estaba dispuesto a abrirle la puerta a nadie, ni a los introvertidos chicos del instituto que corrían en paralelo lanzando unas miradas de lo más triste, ni tampoco, por supuesto, a las personas nerviosas que golpeaban enérgicamente la puerta, como si hubieran llegado a tiempo y fuera él quien se estuviera comportando inadecuadamente, ni ni siquiera las viejas cargadas con bolsas de papel de estraza llenas a reventar de víveres que agitaban una mano temblorosa haciéndole señas. Y no era por maldad, por lo que no les abría la puerta, porque en ese conductor no había ni el más mínimo atisbo de maldad. Era por ideología. La ideología del conductor decía que, si supongamos el retraso sufrido por dejar subir a alguien era de aproximadamente medio minuto, y la persona que se quedaba en tierra fuera del autobús perdía por eso un cuarto de hora de su vida, a pesar de todo, seguía siendo más justo para la sociedad no abrirle la puerta. Porque ese medio minuto lo perdía cada uno de los pasajeros del autobús, y si supongamos en el autobús había 60 personas que no le habían hecho nada a nadie, y que habían llegado a su parada a tiempo, en conjunto perderían media hora, que es el doble de un cuarto de hora. Esa era la única razón por la que nunca abría la puerta. Sabía que los pasajeros no tenían ni idea de que esa era la razón, y tampoco la conocían los que corrían tras de él haciéndole señas para que les abriera. Sabía también que la mayoría se limitaba a considerarlo un tarado, y lo cierto era que para él habría sido sin duda mucho más fácil dejarlo subir y recibir de ellos agradecimientos y sonrisas. Solo que, si tenía que elegir entre agradecimientos, sonrisas y el bien común, este conductor no le cabría la menor duda de que prefería el bien común. La persona que supuestamente debía sufrir la ideología del conductor se llamaba Adi, solo que él, a diferencia de las demás personas de esta historia, ni siquiera intentaba correr tras el autobús. El tal Adi era ayudante de cocina en un pop-restaurante llamado Bocados, el juego de palabras más logrado que su estúpido propietario había sido capaz de encontrar. La comida de aquel sitio no era nada del otro mundo, pero lo cierto es que Adi era una persona muy simpática, tan simpática que a veces, cuando le salía un plato especialmente poco logrado, lo servía a él en persona a la mesa que correspondiera y pedía disculpas. Fue durante una de esas disculpas cuando encontró la felicidad, o por lo menos la posibilidad de ser feliz, en la forma de una chica tan encantadora, que intentó terminarse hasta el último trozo de roast beef que él le había preparado. Y eso que la chica no quiso decirle cómo se llamaba, ni darle su número de teléfono, aunque fue lo suficientemente dulce como para acceder a quedar con él al día siguiente, a las 5 de la tarde, en un lugar fijado de antemano. El del trinario, para ser exactos. Adi tenía una enfermedad, una enfermedad que le había hecho perderse muchas cosas en su vida. No era de esa clase de enfermedades que hacen que se te inflan en las amiglas, cosas por el estilo. Aún así, había causado muchísimo daño a este tal Adi. La enfermedad esta hacía que Adi durmiera siempre 10 minutos de más, y no había despertador que estuviera con él. Por su culpa, también llegaba todos los días tarde de trabajo en el enfocados. Por su culpa, y por culpa de nuestro conductor. Solo que en esta ocasión, como se trataba de la felicidad, Adi decidió vencer la enfermedad, y en lugar de dormir la siesta, permanecer despierto viendo la televisión. Para más seguridad, esta vez quiso ser sajante, y se puso no un reloj, sino tres relojes. Y además, llamó al servicio del despertador telefónico. Pero esa enfermedad era incurable. Y Adi se quedó dormido como un bebé, frente al canal infantil, para despertarse completamente bañado en sudor, en medio del ensordecedor alarido de un trillón de relojes con 10 minutos de retraso. Adi salió a la calle con la ropa con la que había dormido, se echó a correr en dirección a la parada de autobús. Ya no recordaba lo que era correr. La última vez que había corrido en su vida, fue antes de descubrir que uno se podía escapar de la clase de gimnasia. Y eso fue más o menos en sexto. Así que, al contrario que en aquellas clases de gimnasia, esta vez corría con todas sus fuerzas, porque ahora sí tenía algo que perder. De manera que tanto los dolores que sentían en el pecho, como los hirvidos debidos a esos cigarrillos, le parecieron una niñedad en medio de su carrera en pos de la felicidad. En realidad, todo le parecía una niñedad. Excepto nuestro conductor, que acababa de cerrar la puerta y empezaba a alejarse de la parada. El conductor vio a Adi por el espejo retrovisor, pero, como ya hemos dicho, tenía una ideología. Una ideología muy lógica, que más que nada se basaba en la búsqueda de la justicia y la equidad más simples. Solo que a Adi poco le importaba esa equidad. La primera vez en la vida en que de verdad quería llegar a tiempo a un sitio. Y por eso siguió corriendo tras el autobús, a pesar de que no tenía posibilidad alguna para alcanzarlo. Repentinamente, la suerte de Adi decidió acudir en su ayuda, aunque solo a medias, porque 100 metros después de la parada había un semáforo, y este, un segundo antes de que el autobús llegara, se puso en rojo. Adi consiguió alcanzar el autobús y arrastrarse hasta la puerta del conductor. Ni siquiera golpeó el cristal por falta de fuerza, sino que tan solo se limitó a mirar al conductor con los ojos húmedos y se hincó de rodillas, resolviando en medio de su asfixia. Eso le recordó al conductor algo que hacía mucho tiempo, cuando todavía no quería ser conductor de autobús, sino que quería ser Dios, ese recuerdo que lo ponía triste, porque al final el conductor no pudo ser Dios. Aunque, claro, eso también lo ponía alegre, porque había llegado a ser conductor de autobús, que era la segunda cosa que más deseaba hacer en su vida. De repente, el conductor se acordó de aquel tiempo en que se había prometido que, si finalmente llegaba a ser Dios, sería clemente, sería misericordioso, y escucharía a todas sus criaturas. Así que, cuando desde las alturas de su trono, asiento de chofer, vio a Adi arrodillado en el asfalto, no pudo más. A pesar de todas sus ideologías y de sus ansias de equidad, le abrió la puerta. Entonces Adi subió, y ni siquiera le dio las gracias, porque estaba sin aliento. Llegados a este punto, lo mejor que se podía hacer sería dejar de seguir leyendo esta historia. Porque, a pesar de que Adi llegó a tiempo en el final, al final no pudo alcanzar la felicidad, por la única y sencilla razón de que la chica tenía novio. Solo que, claro, como era tan simpática, nada había parecido correcto decírselo a Adi, y le había preferido dejarlo plantado. Adi lo estuvo esperando durante casi dos horas en el banco donde habían quedado. En el tiempo que estuvo ahí sentado, le pasaron por la mente todo tipo de pensamientos deprimentes sobre la vida. Después se quedó mirando la puesta del sol, que resultó relativamente bonita, mientras imaginaba los dolores que tendría al cabo de un rato. En camino de vuelta, cuando realmente se moría ya de ganas de llegar a casa, vio a lo lejos el autobús que se detenía en la parada para soltar un grupo de pasajeros. Y supo que, aunque todavía le quedaran fuerzas, jamás conseguiría alcanzarlo. Así que siguió andando despacio, sintiendo un millón de músculos cansados a cada paso. Cuando finalmente llegó a la parada, vio que el autobús seguía ahí, esperándolo. Porque el conductor, a pesar de los murmullos de enojo y de las quejas airadas de los pasajeros, esperó a que Adi subiera y no pisó el pedal del acelerador hasta que aquel hubo encontrado asiento. Y cuando arrancaron, le guiñó el ojo a Adi con tristeza a través del espejo retrovisor, haciendo que todo este asunto se convirtiera para él en algo casi soportable. Gracias.